Ese es el título de este programa, vamos hasta las 20 horas y nos metemos, claro, por supuesto, en el coronavirus y hablamos con Conrado Stoll, lo tenemos en línea. Es un médico que aborda la problemática de esta pandemia desde distintas perspectivas. Y la primera pregunta, a ver si es en una de esas con expectativa. ¿Estamos mejor, Conrado? ¿Mañana empieza la primavera? ¿Algunos datos parecen acompañar? ¿O seguimos igual que hace, no sé, dos semanas, tres? ¿Qué tal, Hugo, Agustina? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Si uno no conoce, si uno no mide el problema que tiene, uno no lo puede controlar. Entonces, este problema se mide testeando. Esa es la medición, que además sirve para controlarlo. Entonces, tenemos 600.000 infectados, 13.000 muertes, décimo lugar, pero los que están desde el quinto lugar hacia nosotros, Colombia, Perú, México, Sudáfrica, España, nosotros, tienen todos 600.000, 700.000. Yo me animo a decir que si nosotros testeáramos como Chile o como Uruguay, nosotros tendríamos cerca de 900.000 infectados y unas 15.000 a 20.000 muertes. Es lo lógico. Cuidado, nadie nos miente ni nos quiere engañar. Esto es lo que medimos. Pero tenemos que saber que con 40% de test positivo, la medición es insuficiente y, por lo tanto, mis datos no son correctos. ¿Y cómo controlo yo lo que mido mal? Si yo le tomo la presión a alguien y el aparato está roto y me está dando cualquier presión, ¿cómo puedo controlar la presión de esa persona? Imposible. Esto sucede y vale la pena comentarlo. Acaba de salir una publicación en una revista muy reconocida, inglesa, British Medical Journal se llama, sobre Uruguay. Es un comentario destacando la revista, que es tan respetada, destaca el trabajo que hizo Uruguay como único en América Latina. Mira. Un país con recursos limitados como el resto, emergente, y que, cuidado, porque sean 3 millones y medio de personas, eso no hace más fácil controlar la pandemia. Ahora lo estamos aprendiendo nosotros de la forma difícil, viendo lo que pasa en las provincias. Pero destaca en el trabajo de Uruguay, basado fundamentalmente en organizarse entre ellos, organizar a los laboratorios. Hicieron un consorcio, una red de laboratorios descentralizados, ya no estaban todos en Montevideo. Y así controlaron el primer brote en un casamiento, el segundo fue en un sanatorio psiquiátrico, en un geriátrico y en la ciudad de Rivera. Claro, algo que tardó en pasar acá, ¿no? Porque de hecho acá estuvo centralizado al principio. Sí, y casi siempre. O sea, por eso también el retraso del resultado de los test. Si el laboratorio queda cerca de mi casa, es más fácil tener de vuelta el resultado más rápido. Ahora si yo lo tengo que mandar de una provincia, 2.000 kilómetros, obvio que va a tardar 5 días o más. Pero por eso, mi pregunta por ahí es, quiero ser constructivo. Y la pregunta es, ¿hemos consultado al equipo de científicos que organizaron esto en Uruguay y llegaron a hacer 300 test por contagiado? Nosotros menos de 2 test por contagiado tenemos. Menos de 2 por contagiado. Ellos, 300. Los hemos consultado, los hemos invitado a que vengan a ayudarnos. Y especialmente que empezamos, llamemos la segunda ola, lo que pasa en las provincias. 1.000 por día, 500 por día. Tucumán, Salta, Jujuy, en Santa Fe. Esas son las preguntas. Doctor, recién nos conectábamos con nuestro compañero Javier Mosso desde los bosques de Palermo, donde se ve muchísima gente, ¿no? Hoy se cumplen 6 meses exactamente desde el inicio de la cuarentena. ¿Qué aprendimos en este tiempo? Agustina, buen punto. Sobre esa gente, porque por ahí alguien espera, no, ahora yo voy a decir que tendrían que estar todos encerrados o no salir tanto, qué barbaridad la gente. Y no es así. No aprendimos porque no hemos testeado. Estamos en el séptimo mes y no se ha testeado. En vez de los 15.000 a 20 y pico mil por día que se hacen test, se deberían hacer 100 a 150.000 en la Argentina. Para encontrar el suficiente número de contagiados y aislarlos, separarlos, que no sigan contagiando. Y a los contactos lo mismo. Pero entonces, la idea es que la gente puede salir. El aislamiento ya vimos que no funcionó. Ya sabemos de muchos países que sin cuarentena, la mayoría de los orientales por empezar, controlaron la pandemia. Pero no se puede sin aislamiento, sin testeo. Eso es imposible. No lo hizo nadie. De hecho, Uruguay no tuvo cuarentena. La calle Pou le pidió a la población, por favor, quédense en su casa. Y ellos se acatan. Son como una especie más nórdicos que nosotros en el acatamiento. ¿Qué nos queda? Les digo, la máscara. La máscara puede funcionar como una vacuna. Se han publicado muchos trabajos en las últimas semanas. ¿La máscara o tapabocas? Sí, la máscara, perdón, perdón, perdón. La máscara yo la llamo a lo que tapa la nariz y la boca. El barbijo. Claro, excelente la diferencia. El barbijo. Lo que la gente llama tapabocas. Si no quiere decir tapabocas, pues también hay que tapar la nariz. Entonces, si uno dice tapabocas, puede ser confuso. Pero la teoría es esta. Yo tengo tapada la nariz y la boca con el tapabocas, con lo que se llama tapabocas, con la máscara que tapa la nariz y boca. La tengo tapada. Puede pasar algún virus. Esa máscara no impide que pase ningún virus. Se sabe que ninguna es 100% efectiva. Y se sabe que el grado de enfermedad depende de la carga, de la cantidad de virus que me entra. Entonces, la máscara, el tapabocas, al impedir que entre una gran cantidad de virus, permitiría que la persona tenga o una versión muy leve o asintomática de la enfermedad. Y aparte, esa pequeñísima cantidad de virus que pasa en gente que tiene máscara en el mercado, el tapabocas, le produce una inmunidad. También está probado. Entonces, fíjense que la tapabocas, el tapanariz y boca, bien usado, funciona como una vacuna. Hace que me entre virus, que me genere inmunidad y me defiende y yo ya no soy más susceptible. No me podría infectar. Perdóname. No, no, al contrario. Quiero meterme más en el tema porque, entonces, la cuarentena tan extensiva no ha funcionado si nos comparamos con Uruguay o con Suecia, que tampoco la aplicó. A la vez, los testeos son insuficientes y esto desnuda un segundo problema. Pero hay otro de fondo que tiene que ver con la salud pública en general, con la falta de consultas, con algunas, bueno, terapias que están colapsadas, con la economía en sí mismo. Países como en Brasil han avanzado respecto a nosotros con sus temas económicos. ¿Cuál es el análisis en general de la salud, Conrado? Es un sistema débil que no se saturó, eso lo sabe todo el mundo. El porcentaje de muy graves, de intubados, es relativamente bajo comparado con la cantidad de contagiados y, entonces, tenemos que hacer algo para que frene el contagio. Es una vergüenza estar en el décimo lugar, no es un orgullo. Y llegamos a pasar a España o llegamos a seguir avanzando, peor aún, si las provincias siguieran creciendo. Cuidado, el AMA me impresiona que está en una meseta. No es muy bueno eso. Estados Unidos llevó nueve semanas en una meseta. Chile, el 14 de junio, alcanzó el pico y desde ese 14 de junio, cada día tuvo menos contagiados que el día previo. Doctor, lo puedo interrumpir, porque es importante esto que mencionás, decís, no es bueno estar en una meseta, pero las autoridades hablan de que en verdad es positivo que estemos en una meseta. ¿Por qué, en términos sanitarios y médicos, tenemos que permanecer en alerta por esta meseta? Porque es una meseta de alto nivel de contagio. Depende en qué meseta estás. Si estás en una meseta con, no sé, 300 infectados diarios y no lográs bajar eso, eso no es un gran problema. Pero en una meseta para el AMBA, que ahora es el 50% más o menos, fue más la provincia, pero es 50 y 50 más o menos, 6.000 infectados por día, no es algo bueno. La verdad, hablar de abrir colegio, acaban de decir que los bares están abiertos. En todo el planeta la regla de oro fue gimnasios, bares, servicios religiosos, no se hacen cuando hay gran dispersión del virus en el ambiente. Esto es una matemática de la epidemiología de cómo se comportan las pandemias. Mientras el crecimiento es grande, mientras vos no tenés claramente que llevas dos semanas de que tus casos bajan cada día más que el previo, y eso es que estás en baja, que alcanzaste un pico, no hay relajación posible. No querés estar nueve semanas en una meseta como lo estuvo Estados Unidos con mil muertes diarias. Entonces, estamos en meseta del AMBA, creciendo las provincias. No podemos ir a hacer una prueba en alguna de las provincias con altísimo testeo, a ver si eso funciona y lo controla. Y la cuarentena, ya lo viste. Funcionó o en China con identificación facial, draconiana, extrema, o el extremo opuesto, estrictísima, pero amistosa, Nueva Zelanda. La primera ministra le pide a la gente, le dice a la gente que es obligatoria y los tiene siete semanas encerrados en marzo. Pero de esas siete semanas no tuvieron más circulación viral. Le hicieron extrema y hicieron circulación viral. Pero el punto es este, que la gente no tiene que confundirse. No hace falta el aislamiento en general cuando se hace testeo, que es la única herramienta que nadie, ni la Organización Mundial de la Salud, ha cuestionado jamás. Y la gente dirá, pero sí hay testeo. No, tiene que ser un testeo suficiente. El 5% de los test tienen que ser positivos, no el 50%. Testeo. Si vos tenés testeo suficiente, o sea, estás encontrando infectados y sacándolos todos los días y testeando asintomáticos incluso, ahí con la máscara sola, bien usada, hay muchísima data que muestra que máscara y distancia con higiene, controlarás la pandemia. Ahora, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar post-pandemia, pero ya se desnudó la ineficacia de la cuarentena y de los test. ¿Qué es lo que se puede conocer en el futuro? Cuando sepamos la información más exacta de decesos, de contagiados, y el resto de la salud pública, le preguntaba Estol. Ese es un buen punto, Hugo, porque qué querrá decir post-pandemia. Y yo lo cito a Fauci, no hago yo premoniciones, sino que lo cito a Fauci, que él dice, cautelosamente les diría que no creo que el 2021 se llame post-pandemia. Porque si aparece en la primera mitad una vacuna, va a llevar mucho tiempo vacunar a la gente. Realmente, sepamos, no sé si todo el mundo lo sabe, la vacuna no va a ser 100% efectiva. O sea, va a haber un porcentaje de gente que probablemente sea 20, 30%, para la gripe es 40%, que no responden, que se pueden infectar igual. Los estudios que se están haciendo para la vacuna, los han diseñado apostando a que la vacuna sea 50% efectiva. Nadie, ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca, nadie hace esto para que la vacuna sea 100% efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Y que un porcentaje de los vacunados no van a estar defendidos. O sea, que va a seguir habiendo infectados más allá de lo que se tarde en vacunar a la mayor cantidad de población posible. Por lo tanto, uso de máscara y distancia, se me ocurre que va a ser muchos meses en el 2021. Esto no quiere decir que no nos vamos a ir de vacaciones. Si baja esta meseta y caen las infecciones, hagámoslo rápido. Por eso tomar acción, por eso dije lo de llamar a Uruguay. ¿Por qué se los digo? Porque Chile, haciendo las cosas bien, hace tres meses que está descendiendo. No es que uno llega al pico y tres días después me voy de vacaciones y ya no hay más problema. Nos va a llevar tres meses que baje. Para poder considerar una vacación, aunque sea adaptada, ya tenemos que ocuparnos de que empiecen a bajar los contagios para que enero pueda ser más aceptable y no se mantenga en estos niveles. Qué lindo lo que decís. Podemos pensar en vacaciones. Es una zanahoria que se nos ha escapado y que realmente con este año tan cansador no tener esas zanahorias y al final del año a veces es difícil. ¿Cómo te imaginas que van a ser esas vacaciones y efectivamente se logran tanto aquí en el territorio nacional o en un avión? Digo, ¿cuándo vamos a poder volver a subirnos a un avión o tomar un micro? Perdóname, Agustina, pero repitámoslo. Para que eso pase tenemos que hacer cosas. Yo siento un poquito que estamos todos sentados pasivamente contando cosas sobre la pandemia, pero no diciendo se hizo tal cosa, se hizo tal otra. O sea, las herramientas, el testeo aumentaron dramáticamente. Hemos comprado afuera. El que se desarrolló acá, el famoso Neokit, hubo otros desarrollados acá. En Uruguay lo desarrollaron ellos. Sabían que no lo iban a poder comprar o que no iban a poder competir con Canadá y Estados Unidos para comprarlo. Entonces, primero eso. Hagamos lo que hay que hacer para que baje. Fíjate vos que con ustedes hemos citado desde hace tres meses el Instituto de Métrica de Salud de Estados Unidos, que hizo un modelo para la Argentina que decía que a partir de septiembre empezaban a bajar los contagios. Y se amesetó. O sea que si hacemos los deberes, porque el modelo de la Universidad de Washington no es haciendo cualquier cosa. No, no, es muy reconocido. Que se hagan los deberes, tendría que empezar a bajar ahora. Entonces, si empiezas a bajar, ahí viene la vacación de la que vos hablás. La gente tendría que poder viajar en avión. Pensá que en Estados Unidos se ha seguido viajando en avión. Y no ha habido ningún reporte de brote ni catástrofe por los viajes en avión. Las características del aire, los cuidados de la máscara, etcétera. No ha habido grandes problemas. Pero ya hay que empezar a hacer cosas. No sigamos esperando. Claro. Ahora, Conrado, lo que al principio parecía un orgullo, el orgullo argentino de la cuarentena, hoy muestra que Chile nos ha superado y otros países de la región. Creo que Brasil, por supuesto, tiene mucha más población y más contagios. Digamos que hay un déficit enorme en la aplicación de parte del Ministerio de Salud para enfrentar con nuevos testeos. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy de lo que el gobierno está haciendo? No, ustedes sabrían más que yo, están con la información en la mano. Yo leo mucho, pero nunca encontré esa respuesta. ¿Qué es la que creo, qué es la que me gustaría escuchar? ¿De alguno de los ministros o de alguien? ¿Por qué no se aumentó el testeo? Porque países emergentes, Chile, tiene hechos 140.000 test por millón. ¿Y nosotros? 140.000 por millón. Nosotros, 35.000 aproximadamente, 35.000 o 38.000 por millón. No se puede explicar. No hay ninguna diferencia tecnológica, económica, significativa entre Chile, Uruguay y nosotros, para que ellos hayan testeado mucho más, siendo de nuevo, el testeo, la herramienta número uno total. Y por ahí, esto es humano, esto es neurociencia. Todos celebramos anticipadamente, esto nos pasa a los seres humanos. Y en marzo, yo fui uno de los que celebró que el 19 de marzo, el jueves, a la medianoche, el presidente, en forma temprana y muy acertadamente, declara el aislamiento obligatorio. Pero yo no soy epidemiólogo. Y había que saber que ese aislamiento tenía que durar 5 a 7 semanas. No las 2 o 3 semanas, que fue una ciudad fantasma realmente. Se liberó y se flexibilizó demasiado rápido. Y hemos visto en otros países, como Estados Unidos, que flexibilizó muy rápido, lo que pasa, pierde su efecto. Entonces, hemos estado más de 180 días en un aislamiento intermedio que no es una cuarentena y no contiene la pandemia. Está haciendo un curso natural la pandemia, realmente es eso. Y eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que frenar. ¿Con qué? Con testeos. Y a la gente, las máscaras. Carteles por todos lados. Máscaras en los lobbies de los edificios. Las personales públicos, de servicios públicos, de seguridad, repartiendo máscaras. En las parques, en las plazas, en todos lados. Claro. Sí, sí, sí. Como se ha hecho en Madrid, por ejemplo. Sabés que, justamente esta semana, estuvimos recorriendo ayer mismo, una de las principales ferias del conurbano bonaerense. Y lo que veíamos, que nos llamó mucho la atención, lo vamos a hablar después en la cornisa, es mucha gente concentrada, absolutamente nada a distancia social. Y mucha gente también sin barbijo. La pregunta es por qué, si justamente se ha hablado tanto del uso de la máscara, de la importancia, hay gente que todavía no lo hace. Es porque está faltando educación, porque descreímos un poco del coronavirus y ya le perdimos un poco de respeto. En tu análisis, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, no va a ser confuso porque he enfatizado un par de cosas nada más. Los testeos y la máscara. O sea, la máscara imperdonable. O sea, hay un estudio alemán que mostró que tiene que ser obligatorio. Porque vos dirías, no, obligatorio, suena malo. Hicieron un estudio comparando voluntario con obligatorio y la estigmatización es mayor cuando es voluntaria. Tiene que ser obligatorio el uso de máscara, tiene que estar disponible en todas partes y se tiene que asegurar el Estado de que eso ocurra. Y después carteles, campañas nacionales, obligatorio a nivel nacional. Y lo que me decís, hay un problema grave en el conurbano, porque esta matemática es de muchos países emergentes. Vos tenés una zona pobre, alta densidad poblacional. Estamos hablando de las mayores densidades poblacionales son las de Lagos, las de África, 15.000 personas por kilómetro cuadrado. En el conurbano son 7.500. Eso es una altísima densidad poblacional. Es mucho mayor que la de la India, por ejemplo, que la promedio de la India. Entonces, cuando vos juntás, alta densidad poblacional, área metropolitana, que quiere decir que la gente se mueve mucho y va de un lugar a otro, pobreza y un sistema de salud muy débil, es una comida, un cóctel fatal. Y esa fue la diferencia con la capital federal. Son una unidad, pero era obvio que la provincia tenía que ser distinta por lo que acabo de nombrar. Y vos me agregás que la gente sin cuidado, porque si no usan máscara tampoco respetan la distancia. Un efecto colateral de tener máscara, además, confirmado en el estudio alemán, es que cuando vos ves gente con máscara, la gente se mantiene más lejos también. Vos ves gente sin máscara y te sentís más seguro y la gente se acerca. O sea que sí, lo de conurbano, si es como vos decís, que lo he visto yo también, es un problema serio. Y parece que el gobierno ahora ya no se junta para dar los anuncios que tienen cada vez menos valor. Pero dos preguntas. La primera que intento que me respondas, a ver si sabés, a partir de los papers que seguramente se publican, el resto de las enfermedades que pasa con eso en la Argentina. Y cuando alguien fuma en la calle y tira el humo, ¿eso puede contener el coronavirus? Primero la última, es más fácil, sí, por supuesto. Hay un trabajo, Universidad de Nebraska, varios trabajos publicados, cuando respirás dispersás virus, mil viriones, mil virus por minuto, hablando diez mil y así sucedidamente, gritando, cantando cien mil, estornudando un millón. Así que, por supuesto que fumando está soplando, ve las partículas de humo, pero también en esas partículas de humo salen partículas de líquido de la boca, de la nariz, cargadas de virus en el que está infectado. Y lo otro que me decías... No, en el tema de la salud pública, hay mucha gente que no va al médico. Esto es como la economía, digamos, detrás de la cuarentena, que no es lo mismo que la pandemia, están ocurriendo otros hechos a nivel de la salud. Me parece que se está publicando sobre eso, ¿no? La saturación para otros tipos de consultas, las internaciones habituales, el resto de la salud que no tiene que ver con el COVID exactamente, o que son una consecuencia por la afectación. Hace por lo menos un par de meses que se publica. Las primeras publicaciones son las masivas, o sea, vieron que la gente dejó de ir a las clínicas de tuberculosis, de HIV, y especialmente en África. Le regalaron moto a los trabajadores sanitarios, hicieron cosas insólitas para llegar a la gente, porque cortás esos tratamientos y vas a ver muertes. Ya tienen la mayor carga del mundo de malaria, de HIV y de tuberculosis. Tienen miedo que la polio resurja. Ya ha habido brotes de sarampión, porque todas las cadenas de vacunación han sido interrumpidas. Entonces ahí tenés uno muy grande de los problemas. Y después está el otro, en que aparece un trabajo que estás sugiriendo vos perfectamente, que hay varios de Estados Unidos ya. La gente dejó de consultar, disminuyó significativamente la consulta en cáncer, en enfermedad coronaria y en ACV. Y ha muerto gente, los que llaman al 911, que se ha llamado de emergencia, han encontrado mucha gente muerta en la casa. ¿Por qué? Porque el señor que tuvo síntomas unos días previos, no fue al sanatorio, no le encontraron el infarto, se murió en la casa. Y las enfermedades que causan estas muertes de ACV e infarto, la diabetes, la hipertensión. Si no vas al médico, la toma de presión por uno mismo es siempre falsamente baja. Esto lo hemos publicado nosotros. Cuando uno se toma la presión, es falsamente baja. Te la tiene que tomar alguien que sepa hacerlo. La diabetes, una enfermedad muy sofisticada, que requiere cuidado cercano. Entonces, toda esa gente pierde el seguimiento y tenés razón, hay un agregado de lo que se llama exceso de muertes, ya sea por la parte de vacunación que dije antes, y estas endemias como HIV, malaria y tuberculosis, y las enfermedades no comunicables, como son las enfermedades vasculares, infarto de corazón y de cerebro principalmente, además de cáncer. Conrado, antes de despedirte, te hago una última consulta, que es algo muy de último momento, así que no sé si estás al tanto, pero por las dudas te lo consulto. Se supo que esta semana hubo un nuevo virus, una nueva enfermedad que salió de un laboratorio también en China, y hay por lo menos 3.000 casos. ¿Hay que preocuparnos por esto? Bueno, no sé si hablamos de lo mismo, pero creo que fue brucelosis que salió totalmente distinto. No, 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 si fuera otro virus parecido a esto, realmente sería... Por eso te lo quería preguntar. Es el apocalipsis. Por eso te lo quería preguntar, porque ya en 2020... Porque ya se hagan un laboratorio. Bien, bien. Y se hagan un laboratorio, no. Entendí que fue un brote de brucelosis, eso es otra cosa totalmente distinto, tendría que ser controlable. Diría que no hay chance de que de los aviones se empiecen a bajar, como la mujer de Wuhan que contaminó a Alemania, yendo a la fábrica de autopartes, los que fueron los esquiadores a Islandia y al nórdico contagiando esto, o en Nueva York, toda la gente que llegó a Europa con el virus del SARS. No, no, eso es totalmente distinto. Buenísimo. No te quería dejar ir sin preguntarte esto, porque bueno, fue otro tema que estuvo dando vueltas en la semana, y uno ya, viste, estamos todos más susceptibles. Pero, 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 pero... Justamente, declarando que no soy activista, si no prestamos atención también, al mismo tiempo, como hay que hacer en la vida muchas cosas a la vez, al cambio climático, vamos a tener más pandemias como la del SARS-CoV-2. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, el cambio climático, la polución del aire, la decoarbonización del planeta para el año 2050, esto no son frases de activismo. Esto no es un problema de los osos polares en el polo norte. Si no cambia esto, va a haber muchas más pandemias y problemas mucho más graves. Claro. El extremo, dicho por el experto en biodiversidad más reconocido del mundo, es para el año 2100, si las cosas siguieran parecidas a hoy, no que empeoren, parecidas a hoy, la temperatura en el mundo habría aumentado 6 grados y eso no es compatible con la vida humana. Totalmente, totalmente. Doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros, como siempre. Gracias por el llamado. Chau, Martina. Y nos vamos a la calle ahora, porque se los adelantábamos hace un ratito. Javier Mosso está en los bosques de Palermo. Mucha gente aprovechando estos casi 20 grados de temperatura.